Frena de eso, noticias. Que lo transmitan a su jefe, que lo transmitan a su jefe, que nosotros vamos a salir las veces que consideremos necesario, no solamente en este punto, sino en diferentes puntos de la carretera, donde sea más cerca nuestra comunidad, para mostrar nuestro apoyo a la huelga de Sontra. Realizamos con la lucha que tienen los compañeros obreros de la construcción. Es un problema donde los gobiernos han venido siempre creando la riqueza para una minoría y saber que nosotros, nuestros compañeros, tienen derecho también de exigir lo que es un salario justo. Y por qué no hablar también de las compañeras obreras, que también están exigiendo un salario justo, porque en verdad nosotros como campesinos no estamos lejos de esta lucha. Nosotros estamos ahí cerca porque tenemos nuestras familias que también pertenecen a los salarios y mejores condiciones de vida. Así que por eso nosotros apoyamos a esta lucha y seguiremos a apoyarla si no hay solución sobre este problema. Sabemos que si no se soluciona el problema es una huelga indefinida. Pero ahí estamos nuestras organizaciones solidarizándonos también. Hoy nos encontramos acá reunidos en esta manifestación en apoyo a solidaridad a los obreros. que ellos están luchando por una causa justa, el aumento del salario. Y no podemos decir que ellos no están haciendo su lucha justa, porque ellos son los que le dan, cada día le dan más riqueza a aquellos que son los empresarios que viven a costo de los obreros. Y por eso nosotros acá nos encontramos reunidos para decirles al pueblo panameño que nosotros estamos en la lucha en solidaridad con los compañeros y que viva la lucha del Suntra que están haciendo el esfuerzo para tener su mejor salario. ¡Albao lo vende patria! ¡Albao lo vende patria! ¡Esta patria no se vende! ¡Sin lucha! ¡Sin lucha! ¡Frenadeso Noticias!